Saludos señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ecija Comarca Televisión, informativo de hoy. Martes día 19 de septiembre, volvemos desde la feria y lo hacemos como siempre con los titulares de la jornada del día de hoy. El Pleno de la Corporación se reunió de manera urgente el lunes 18 con diversos puntos en el orden del día, entre ellos la aprobación del proyecto de rehabilitación y reforma de dos inmuebles ubicados en la calle Mayor para los que se solicitó una ayuda al SEPE en mayo de este 2023 y que el pasado mes de agosto era aprobada por parte de la subdelegación del Gobierno del SEPE en Sevilla. El proyecto se ejecutará en varias fases, una primera con un presupuesto de 238.000 euros. La Junta de Gobierno Local en la mañana de hoy ha aprobado dos asuntos en el orden del día, la aprobación de la solicitud de la subvención a la Junta Andalucía por importe de 840.000 euros para la puesta en marcha durante 14 meses de dos cursos para mayores de 45 años y la aprobación de la convocatoria pública para la provisión de la plaza de subinspector jefe de la Policía Local. Sobre este tema escucharemos al portavoz del Gobierno, Carlos Sonetti. Balance muy positivo de la feria de septiembre por parte de la delegada de fiestas mayores, Raquel Miranda, que se ha mostrado satisfecha con los datos de participación de público en la feria y en los diferentes servicios. También ha hecho balance en cuanto a seguridad en la feria la delegada del Área de Seguridad, Rosario Delgado. Y en deportes, el Ecija Club de Fútbol perdió por 1-3 ante el Andalucía Este el pasado fin de semana en el estreno liguero del grupo primero de segunda andaluza. Los de José Manuel Naranjo, que se adelantaron en el marcador en los primeros minutos del juego, con un tanto de Evaristo, se vieron superados por su rival conforme avanzaban los minutos. Arrancamos el Pleno de la Corporación. Se reunió de manera urgente y extraordinaria ayer lunes, día 18 de septiembre, con diversos puntos en el orden del día. Entre ellos, la aprobación del proyecto de rehabilitación y reforma de un inmueble ubicado en la calle Mayor, para el que se solicitó una ayuda al SEPE en mayo de este año y que el pasado mes de agosto era aprobada por parte de la subdelegación del Gobierno del SEPE en Sevilla. El proyecto se ejecutará en varias fases. Una primera con un presupuesto de 238.000 euros, de los que el SEPE aportará 104.000, la Diputación 47.000 y el Ayuntamiento de Ecija más de 87.000 euros, gracias a una modificación de crédito que también se aprobó durante la sesión plenaria. El Ayuntamiento de Ecija se ha puesto a trabajar en el proyecto propiamente dicho y en la recuperación de estos bienes. De hecho, sin la recuperación de los mismos y la toma de posesión, no hubiera sido posible aprobar ese proyecto, ha asegurado el delegado de Urbanismo, Obras Públicas y Movilidad, Ángel Peña, que ha explicado que un particular tenía autorización del consistorio para usarlo como trastero. Un proyecto que se solicitó unas ayudas al SEPE allá por el día 10 de mayo del 2023 y que el 25 de agosto nos la confirmaban desde la subdelegación del Gobierno del SEPE en Sevilla. Nos daban un plazo máximo desde el día 11 de septiembre, diez días a contar desde el 11 de septiembre hasta el 21 de septiembre, para presentarlo, que es el proyecto, proyecto que tuvimos que redactar de manera urgente y que no estaba redactado, como digo, desde este 25 de agosto para acá. Pero todo estaba, además, estaba supeditado la viabilidad del proyecto a lo que es la recuperación del bien, cosa que conseguimos este pasado jueves a última hora y que va a permitir llevar a cabo lo que es esta obra, cosa que no era viable sin esa recuperación del bien, como hemos dicho. Este proyecto se realizará en varias fases. Una primera fase constará de un presupuesto inicial de 238.000 euros, de los cuales el SEPE aportará una cuantía de 104.000 euros, lo que es la diputación de 47.000 y la aportación municipal de 86.289 euros, que se realizó gracias a una modificación de crédito que también se llevó al Pleno Extraordinario. El número de fases que se ejecutarán, lo que es la obra, pues va a estar en función de las ayudas que nos vayan llegando del SEPE año tras año, pero podemos estimar que estamos hablando de en torno a unas tres fases, tres, cuatro fases. El Ayuntamiento estima que el proyecto podría ejecutarse en tres o cuatro fases en total. El proyecto cuenta con el informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio. Junta de Gobierno Local en la mañana de hoy, con dos asuntos en el orden del día, la aprobación de una solicitud de subvención a la Junta de Andalucía por importe de 840.000 euros para la puesta en marcha durante 14 meses de dos cursos de mayores de 45 años y la aprobación de la convocatoria pública para la provisión de la plaza de subinspector jefe para la policía local. Fija sobre este tema, decía lo siguiente el portavoz del Gobierno Local, Carlos Sonetti. Es una plaza que se venía solicitando por parte de todos los sindicatos ya desde hace muchísimos años y entonces hemos tenido a bien la solicitud de esta plaza de subinspector. Por otro lado, también se aprueba en esta plaza de subinspector que sea de promoción interna e igualmente también la aprobación de las fases. La Junta de Gobierno Local aprobaba también la solicitud de una subvención a la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de dos cursos destinados a personas mayores de 45 años. Los cursos son concretamente de artesanía para la recuperación del patrimonio histórico y cultural ecijano y de tapicería, recuperación de oficios y generación de oportunidades de empleo. Es una propuesta del delegado del área de desarrollo económico relativa a la solicitud de una subvención para la Consejería de Empleo y Empresas y Trabajo de la Junta de Andalucía para la ejecución del programa de empleo y formación. En este caso será para dos proyectos importantes, que uno es para trabajo de artesanía y otro para tapicería. Será para mayores de 45 años y aproximadamente, si no es aprobada por la Junta de Andalucía, estos cursos se podrán realizar a partir de marzo, abril del año próximo, pues del año 2024 será posible que se realicen y serán para unas 15 personas cada curso. La subvención solicitada a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía asciende a 840.000 euros para la puesta en marcha de estas dos acciones formativas destinadas a personas mayores de 45 años, 30 concretamente, 15 por curso, que participarán en estas dos acciones formativas ya de cara al próximo año, como señalaba el portavoz del Gobierno local. La alcaldesa de Fijasilvia Heredia ha presidido una reunión de los grupos de desarrollo rural de toda la provincia de Sevilla, entre ellos Campiña Alcores, con el objetivo de seguir avanzando hacia el proyecto de creación de comunidades de energía local, en el que participa nuestra ciudad. La idea consiste en que los diferentes integrantes de esas comunidades energéticas locales cedan espacios para la instalación de placas fotovoltaicas de las que puedan beneficiarse los ciudadanos. Vamos a crear una comunidad energética para beneficiarnos como pueblo gracias a la instalación de estas placas fotovoltaicas que en todo caso serán en edificios municipales. En edificios municipales. ¿En qué paso nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Cija, paralelamente funcione lo que es el estado de la propia subvención, paralelamente tenemos que preparar un certificado donde especifiquemos cuáles son los lugares donde se van a instalar, los lugares públicos donde vamos a instalar este tipo de instalaciones. Y, por lo tanto, desde nuestro ayuntamiento, a través de nuestra Junta de Gobierno local, aprobaremos ese modelo de instalación, de sesión de espacios que será trasladado también pues a, digamos, al ente director de todo este asunto que, en definitiva, es CELS Toda Sevilla que lo que significa es Comunidad Energética Local. La Comunidad Energética Local Toda Sevilla continúa, por tanto, dando pasos para impulsar la implantación de un nuevo modelo de gestión energética a nivel local. Más de 50 municipios de la provincia de Sevilla, entre ellos Ecija, ya pertenecen a este proyecto, así como otras entidades y personas físicas. Toda Sevilla sigue cumpliendo con el objetivo de implicar a los agentes económicos y sociales de la provincia con el fin de contribuir a una transición ecológica y medioambiental. Una vez en marcha, el proyecto tendrá una serie de beneficios, ya que, mediante el despliegue de energías limpias y renovables, se reducirá la huella de carbono y los costes energéticos que soportan las personas, empresas, instituciones y organismos públicos. Pues va a repercutir directamente en una reducción de la huella de carbono, de todo lo que conlleva en los beneficios que tiene en emplear energías limpias y, sobre todo, un ahorro energético importante también económico, ¿no?, porque está claro que vamos a poder ahorrar no solamente desde los servicios municipales, no solamente nos vamos a ver beneficiados en el gasto energético que tiene el propio ayuntamiento, sino que también se podrá repercutir un tanto por ciento, que esta es otra pata interesante del proyecto, un tanto por ciento se podrá repercutir en la ciudadanía, ¿vale? Entonces, eso también es un porcentaje importante que hay que establecer mediante otro modelo que establece el proyecto, donde tenemos que reservar una pequeña parte para repercutirlo en aquellas familias que por circunstancias de vulnerabilidad lo necesitaran y que cada pueblo, pues independientemente de su población, deberá de establecer ese porcentaje. Vamos con la feria. Balance muy positivo de la feria de septiembre por parte de la delegada de Fiestas Mayores, Raquel Miranda, que se ha mostrado satisfecha con los datos de participación de público tanto en la feria como en los diversos servicios. También ha hecho balance en cuanto a seguridad de la feria la delegada del área de seguridad en el ayuntamiento, Rosario Delgado. La delegada ha agradecido el trabajo de los delegados municipales que han intervenido en la correcta ejecución de las fiestas, los técnicos municipales de las diferentes áreas y también ha agradecido a los vecinos y vecinas de Éfija y los alrededores por la asistencia al recinto ferial y su comportamiento en general durante la feria. Referente al alumbrado artístico, se ha mantenido lo mismo que el año pasado. El alumbrado instalado han sido 62 arcos con motivos de feria distribuidos en distintas calles. Una portada, 4.500 metros de guirnaldas, 9.000 farolillos y 90 focos. Muy importante. El contrato que se adjudicó solo se presentó una empresa, la misma, por Guesa, y ha costado lo mismo que el año pasado. Hay una diferencia de 50 céntimos. Es decir, el año pasado costó 66.429 viva incluido y este año 66.550. El tema del bote de geodromo. Los datos que nos pasan son miércoles y jueves, la asistencia fue de 2.000 jóvenes, viernes y sábado aproximadamente 3.000 jóvenes y el domingo, como bien sabemos, nulo por el tema del fuego artificial. Entonces, la afluencia de jóvenes es muy alta. Nada que resaltar que no hubo una actuación, pero en el cuarto baño que le dio un ataque epiléptico, pero se llamó a los servicios de urgencia y hay que agradecer también al portero de seguridad que estaba allí. La verdad que hizo esa ayuda. Se activó el protocolo, 112 y hospital de alta resolución, pero se agradece al portero de seguridad. En cuanto a casetas, se han instalado dos más que el año pasado. Un total de 25. Con la publicidad y cartelería, ha seguido también los mismos presupuestos y cantidades que en años anteriores. El servicio de mantenimiento ha actuado cada día, así como los servicios de limpieza viaria en el recinto, sin ningún dato especial a destacar. El nivel de ocupación de los aparcamientos ha sido alto durante los días grandes, el viernes y el sábado, mientras que el resto de días la ocupación ha sido media. Me gustaría recalcar también el tema de los fuegos artificiales, que también tengo aquí los contratos, para que si alguien los necesita o los requiere, duraron 15 minutos y el coste de este año ha sido 7.000 euros iba incluido y el año pasado fueron 12.100 iba incluido. Respecto al servicio de caseta de guardería, las cifras han sido muy altas, por lo que la delegada ha explicado que el año próximo se estudiará la ampliación del horario. Por último, destacar que más de 5.000 usuarios se han registrado en el transporte urbano, una cifra buena si tenemos en cuenta la población de la comarca. El balance de seguridad, según la delegada de seguridad en el Ayuntamiento, Rosario Delgado, ha sido positivo en el sentido de que ha funcionado perfectamente durante la feria con algún que otro incidente. La delegada ha agradecido a la mayoría de la población el comportamiento cívico que ha mantenido en todo momento, excepto una minoría que ha requerido la actuación de los cuerpos de seguridad. Desde el pasado día 29 de agosto se venía trabajando en él y han participado Policía Nacional, Guardia Civil y por parte de nuestro Ayuntamiento, efectivos de policía local, bomberos y protección civil. Este dispositivo estaba diseñado para intervenir en tiempo real y de forma rápida a las diferentes contingencias que se pudieran presentar, como así ha sido. La mayoría de la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar y desde aquí me gustaría darle las gracias. No obstante, ha habido algún comportamiento incívico por parte de una minoría que ha requerido la intervención disuasoria de los cuerpos de seguridad. Hemos contado con efectivos de policía local distribuidos en tres turnos, mañana, tarde y noche, coordinados con el resto de cuerpos, garantizando en todo momento la prestación de un servicio eficaz. Hemos contado también con el servicio de extinción de incendios y hemos tenido un retén allí en el recinto ferial. Con respecto al Cuerpo de Policía Nacional, una unidad de la UPR, que vino aquí con seis miembros y ha velado por la seguridad en el mismo recinto, desde el jueves hasta el sábado, y una unidad de caballería con cuatro miembros que han hecho lo propio desde el miércoles hasta el sábado. Pues también valoración de feria del portavoz del PSOE, Sergio Gómez, que ha criticado diversos temas como el acto de inauguración con un mítin, así lo ha calificado, a cargo de la alcaldesa Silvia Heredia, la programación de la caseta municipal con la apuesta casi exclusiva por los artistas locales o el horario de los fuegos artificiales. Sergio Gómez comenzó su intervención lamentando los diversos incidentes relacionados con la seguridad que se han producido durante la feria. Hemos recibido muchísimas llamadas de altercados bastante graves en la zona de la movida, ha habido incluso bastante atención en nuestro hospital y en el ambulatorio de personas con enfrentamientos, reyertas y demás. La intervención de la policía ha sido fundamental desde aquí por ello agradecerlo y llamar a todos a la responsabilidad y a que se replanteen determinadas cuestiones que tienen que ver con la seguridad porque al final todo padre está preocupado por lo que ha pasado en esta feria, teniendo conocimiento de que sus hijos pueden estar en este tipo de casetas. Por otra parte, el portavoz del PSOE ha criticado la programación de la caseta municipal. No es incompatible, y así lo hemos demostrado durante los años de gobierno socialista, el valorar, el tener actuaciones de artistas locales, que siempre lo hemos hecho, es una cuestión fundamental e importante, pero creemos que hay que completar esa programación. No ha habido absolutamente nada para los jóvenes, no ha habido ninguna actuación atractiva que pudiera atraer personal de fuera de nuestra ciudad, como sí ha sido en los últimos años, y pregonado a Bombi Platillo por la delegada de que el presupuesto era el mismo, pues no entendemos cómo en el mismo presupuesto hemos tenido la programación que hemos tenido. Son muchas las críticas que se han vertido sobre esta cuestión, y fruto de ello la afluencia que hemos tenido en la caseta municipal, que a vistas de todos, la verdad que ha sido bastante pobre y bastante escasa. Sergio Gómez aludió también al acto de inauguración, el encendido del alumbrado, el martes 12. Lamentamos el mitin al que asistimos el martes de feria, cosa absolutamente novedosa, y bueno, nos parece a medio camino entre lo ridículo y lo no procedente, porque han pasado muchas corporaciones por nuestra ciudad, y el día del encendido es el día del encendido. Hay mucha afluencia de personas allí, y bueno, y asistir allí a un mitin de la alcaldesa, pues la verdad que no creemos que sea procedente. Para eso están los medios de comunicación, para eso están las entrevistas que habitualmente se hacen a lo largo de la feria, y para eso están las ruedas de prensa, y no creemos que se deba utilizar un acto tan bonito como el del encendido, el de apertura de nuestra feria, pues para dar un mitin en la misma portada. Finalmente, el portavoz del PSOE señaló que, en su opinión, ha sido un error retrasar los fuegos artificiales hasta las 12 de la noche, en una jornada previa al inicio de las clases para muchos escolares. También el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en la figura de su portavoz, Eligio García, efectuaba una valoración sobre la feria de septiembre. García destacaba varios asuntos, como la escasa asistencia de público, a su juicio a la caseta municipal, para asistir a diversas actuaciones, o los incidentes que se han producido relacionados también con la seguridad ciudadana. Escuchamos a Eligio García, portavoz de Con Izquierda Unida y Podemos Ecija. En primer lugar, el portavoz de Izquierda Unida ha criticado la oferta cultural y artística de la caseta municipal, en la que se ha producido, señalaba, una baja afluencia de público. La oferta cultural que ha traído el Gobierno local, pues, desgraciadamente, nos ha generado las expectativas, atendiendo fundamentalmente a una baja presencia de fijanos y fijanas, incluso de gente que ha venido a visitarnos en la caseta municipal, en prácticamente casi todos los eventos que han tenido lugar en esta caseta. Nos preocupa esta situación porque entendemos que una feria bien fortalecida es aquella feria donde la caseta del ayuntamiento, nuestra caseta, la caseta municipal, pues, tenga una afluencia importante de personas que consuman, que se diviertan y que participen de la caseta municipal. Eligio García ha hablado también de otro tema importante como es la seguridad ciudadana. Se ha generado miedo y hasta pavor, sobre todo porque muchos de los conflictos o de las situaciones se han dado lugar en una zona muy de gente joven, en las casetas más juveniles, y nos ha preocupado bastante, sobre todo teniendo en cuenta que se han dado situaciones donde entre peleas, con incluidas armas blancas. Nos preocupa también incluso que nos ha llegado, se han puesto en contacto con el grupo municipal y con Izquierda Unida, personas que entienden que ha habido un exceso de celo profesional, incluso de agentes de la policía local, de nuestra localidad, y vamos a pedir información y queremos contrastar qué ha ocurrido, que se nos informe, porque sabemos que se ha puesto incluso en manos de una abogada un hecho ocurrido durante la feria y también se ha producido una denuncia ante la Policía Nacional. Entonces, es un tema que es incómodo, que nos preocuparía y nos gustaría saber cuál es la realidad de estos hechos que se han planteado y cuál ha sido, porque esperemos que haya sido con la mayor de las diligencias, la actuación de la policía local de nuestra ciudad. Finalmente, el portavoz criticaba el acto de inauguración de la feria la noche del martes 12. Estuvimos en un mítin de la alcaldesa, algo diríamos que inédito en los muchos años que llevamos de feria. No es normal una intervención tan larga y tan vinculado a lo estrictamente político cuando lo que estábamos todos los portavoces y concejales allí para simplemente inaugurar la feria a través de un encendido. Y hay que hacer crónica taurina, tarde entretenida de toros, la del pasado sábado en la Plaza de Toros de Éfija, Borja Jiménez y Ángel Jiménez, el astigitano, salieron a hombros tras cortar tres y dos orejas, respectivamente. Manuel Escribano cortó una oreja al primero y en el cuarto el público pidió mayoritariamente la oreja para él, no concedida. Finalmente, el torero local, el astigitano, fue cogido de forma violenta al entrar a matar al tercero de la tarde y tuvo que ser atendido por diversos traumatismos. Interesante festejo con toros de julio de la puerta que permitieron el lucimiento de los diestros. Unas dos mil personas aproximadamente se dieron cita en los tendidos para ver la corrida televisada por Canal Sur Televisión. Manuel Escribano, poderoso toda la tarde, brilló con las banderillas en el primero. Con la muleta, el de Jerena tiró de oficio y sacó todo el partido posible a su oponente en una faena muy variada. La gran estocada con la que despachó al toro le sirvió para cortar la primera oreja de la tarde. En el cuarto, también lució en banderillas y con la muleta dejó buenas series fundamentalmente por el pitón derecho. Faena completa de Manuel Escribano que dejó la impronta de torero importante, poderoso en el coso de Pinichi. Lamentablemente, no estuvo acertado con los aceros. Tras la estocada caída que vemos, necesitó utilizar tres veces el descabello. El público pidió la oreja no concedida finalmente. Muy entregado estuvo toda la tarde Borja Jiménez que toreó bien con el capote al segundo toro de la tarde. En la muleta, el diestro de Espartinas anduvo con temple, logrando sacar partido poco a poco a su oponente en una faena que fue claramente de menos a más. Sin duda, Jiménez anda en un buen momento y mostró su capacidad en este segundo toro de la tarde al que mató de pinchazo y media, cortando su primera oreja. Con el quinto que brindó al banderillero Guillermo Gutiérrez el exijano, de nuevo puso de manifiesto su compromiso y entrega imponiéndose a la embestida de otro buen toro de Julio de la Puerta. Buen nivel global del diestro de Espartinas que mató de gran estocada cortando dos orejas. Ángel Jiménez, el astigitano por primera vez en los carteles, estuvo firme y decidido con el tercer toro de la tarde dejando algunos destellos de su personalidad ante un toro que embestía con brusquedad en la muleta y que no resultó precisamente fácil. Al entrar a matar fue cogido de forma violenta llevando un tremendo susto a los tendidos. La estocada casi entera fue suficiente para acabar con su oponente y el astigitano cortó su primera oreja. El diestro tuvo que ser atendido de diversos traumatismos en la enfermería regresando minutos después para continuar con la lidia. En el sexto un buen toro sin duda dejó momentos extraordinarios primero con el capote a la verónica y con la muleta posteriormente en una gran faena con series muy ligadas y muletazos de calidad con el sello personal del torero ecijano que necesitaba cuajar un toro de esta forma a ojos de todo el mundo ya que la corrida insistimos era televisada a través de Canal Sur no estuvo acertado con la espada con tres intentos fallidos para dejar una estocada certera finalmente cortando una oreja Borja Jiménez y Ángel Jiménez el astigitano salieron a hombros de la plaza concluyendo así esta interesante y entretenida corrida de toros Una nota más el taller del bordador ecijano Jesús Rosado ha firmado la ejecución de la salla que lucirá la virgen de la estrella de Jerez de la frontera el próximo mes de octubre con motivo de su coronación canónica la obra es una magnífica pieza bordada en oro a realce sobre la mede oro y malla de plata con doble perfil en oro y sedas la salla ha sido presentada este pasado viernes la ceremonia de la coronación canónica de Nuestra Señora de la estrella de Jerez de la frontera tendrá un marcado acento ecijano ya que de los talleres del bordador ecijano Jesús Rosado ha salido la salla que lucirá la virgen el próximo 14 de octubre este es el momento en el que el artesano ecijano y Juan Miguel García hermano mayor de la hermandad jerezana descubrían la salla a los presentes en el acto la espectacular salla diseñada por Francisco Javier Sánchez de los Reyes la estrenará la bellísima dolorosa el día del gran acontecimiento se trata de una magnífica pieza bordada en oro a realce sobre la mede oro y malla de plata con doble perfil en oro y sedas una obra que para su autor es la mejor salla que tiene a día de hoy la estrella de Jerez puedo hablar con total claridad que creo y estoy convencido de que la salla que hemos hecho es la mejor salla que tiene a día de hoy la estrella de Jerez estoy convencido de que la pieza está a la altura de la semana santa de Jerez y estoy convencido de que es una de las grandes obras que ha salido del taller para Jerez y para el mundo de la escufraría la presentación de este importante trabajo para el taller de Jesús Rosado se ha llevado a cabo en las bodegas la concha de González Vías de Jerez de la Frontera junto a la presentación de la salla también la corporación jerezana ha dado a conocer la presea que lucirá la Virgen de la Estrella el día de su coronación vamos ya con los deportes el Ecija club de fútbol perdía por 1 a 3 ante la Andalucía este el pasado fin de semana en el estreno liguero del grupo primero de segunda andaluza los de José Manuel Naranjo que se adelantaron en el marcador en los primeros minutos de juego con un tanto de baristos se vieron superados por su rival conforme avanzaban los minutos y encajaron tres goles en la segunda parte en el minuto 47 el empate a 1 en el 75 el 1 a 2 y apenas dos minutos más tarde en el 77 el definitivo 1 a 3 mal comienzo de liga por tanto para el conjunto que preside Fernando Bajete que se ha reforzado por cierto en las últimas horas con dos nuevos jugadores Fran Moreno un extremo que procede del Atlético Palma del Río y Adrián Moreno un central juvenil procedente del Tomares de División de Honor no se descarta además que el Ecija Club de Fútbol pueda incorporar uno o dos jugadores más en los próximos días con el objetivo de cerrar la plantilla y afrontar con ciertas garantías la temporada la pérdida de jugadores muy importantes la pasada temporada con destino a la Ecija Polombie en tercera andaluza los Adri Rosa Raúl Tirado Ismael Urbano Álvaro Castro Pitu Robles Javi Raya Ovilla entre otros está pasando factura y el club quiere reaccionar buscando en el mercado alguna pieza más para el centro del campo y la delantera estos han sido los marcadores de la primera jornada de liga en el grupo primero de la segunda andaluza el tiente de Utrera cero Tomares tres Club Deportivo de Fútbol Herrera cuatro Bellavista cero Colegio Claret dos dos hermanas dos Ecija Club de Fútbol uno Andalucía Este tres Espartinas cero Bormujos cero Pedrera tres Unión Deportiva Loreto uno Olivarense Atlético uno Osuna Bote tres y Puebla de Cazalla tres San Can dos hermanas tres La clasificación al término de la primera jornada es esta Herrera Tomares Andalucía Este Pedrera y Osuna Bote los equipos que han ganado suman tres puntos cada uno un punto para San Can dos hermanas Puebla de Cazalla Colegio Claret Unión Deportiva dos hermanas Espartinas y Bormujos con cero Ecija Club de Fútbol Olivarense Atlético Unión Deportiva Loreto El Tinte de Utrera y Unión Deportiva Bellavista Vamos ya con las temperaturas que se han registrado en la ciudad las tienen en pantalla la máxima alcanzado los 29 grados la mínima se queda en los 14 para mañana la previsión es parecida la máxima los 29 grados la mínima en los 15 llegamos al final se van a quedar con imágenes de otra de las actuaciones de la caseta municipal en este caso la del domingo de Joana Jiménez con estas imágenes se van a quedar como siempre volvemos mañana con más información pasen buena noche adiós tantas cosas adiós hola adiós hola 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 es que no puedo llamar pasada ya no puedo tantas cosas me dijiste tantas cosas y a tu embrujo me rendí engañosa engañosa todas ellas engañosa pero yo ¿usted quién se la ha creído? ¿usted también se la ha creído? ¿también se la ha creído? pero habrá espabilado ¿no? ¿ha espabilado ¿no? ¿ha aprendido ¿no? hombre y tanto ella que una se lo cree por lo menos que le sirva a una para espabilar hombre nos vamos a quedar tontos una toda la vida ni mi hijita me la creí los cursos tuve parado y hasta el corazón tardío espérate que hay otra espontánea maestro cuando tus labios te enamoraba dijeron casi cerrado por Dios maestro como a nadie te he querido como a nadie te he querido y como a nadie te he querido los cursos tuve parado y hasta el corazón te he querido cuando tus labios te enamoró dijeron casi cerrado como a nadie te he querido como a nadie te he querido como a nadie te he querido y como a nadie te he querido y como a nadie como a nadie te he querido y como a nadie te he querido que te he querido como a nadie te he querido como a nadie te he querido